es muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento del día está este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy traigo un nuevo vídeo referente a gta 5 online el día de hoy ya estamos entrando prácticamente en diciembre y pues como bien saben que te a todos los diciembre nos regalan un dlc suele ser el dlc grande de cada año entonces he estado pensando un poco de qué cosas me gustaría ver a mí en este dicho dlc y quiero saber también la opinión de ustedes sabemos que hace poco se ha filtrado el gta 6 toda la información bueno para ver parte de la información porque seguramente hay muchísimo más por ver muchas cosas que no salieron al aire pero también tenemos muchas cosas que sí sabemos que han salido y que tenemos intriga de saber qué van a ver en este nuevo juego pero de momento nos toca quedarnos con gta 5 un ratito más entonces el día de hoy quiero hablar un poco de qué cosas nos gustarían a nosotros como jugadores comunes y corrientes que añadiera rockstar en el juego así que pues vamos a hablar un poco de eso tanto ustedes como nosotros como como mi persona no entonces lo primero que a mí me gustaría ver ver perdón que no sé hablar no sé vocalizar no sé modular creo que sería algo que mencionó varias veces aquí en el canal me encantaría y por eso me venía aquí a la base militar porque quiero empezar hablando directamente de aquí me gustaría ver más de eso que acaba de esponjar aquí atrás de aviones de combate hace poco pues al ser leído películas relacionadas con esto por lo menos salió hace poco top con dos y pues yo no sé ustedes pero yo me quedo picadísimo y me encanta mucho este tema de las aeronaves guerras aéreas y tal y no soy bueno soy malísimo sinceramente en lo que vendrían siendo las guerras aéreas pero me encantaría muchísimo un dlc que fuera orientado un poco hacia todo lo que viene siendo una base militar un poco de de repente y de una misión donde tengamos que incorporarnos en la base militar de repente porque no hacer un trabajo así como de infiltración en el que vaya haciendo diferentes misiones que puede ser como las misiones preliminares de un golpe y con esto pues nos vamos ganando de repente la confianza de ciertas personas dentro de de lo que vendría siendo la base militar etcétera todo todo este ejército y no sé que tenga un trasfondo algún algún villano o algo así no sé bueno la verdad que no sabría por dónde llevarlo directamente porque esto es algo que claro se te ocurre así de la nada y dices me encantaría que hubiese más aeronaves pues sí a mí también me encantaría que hubiera más aeronaves pero a roxar le gusta hacer que las cosas tengan un poco de sentido no es ponerte un jet porque sí que ojo ha pasado porque ha pasado en otras ocasiones pero la última vez que tuvimos una gran actualización de salieron muchos aviones y tal pues fue obviamente la actualización de las garras no será tener una excusa había un negocio detrás que era pues todo este contrabando y te roba las cajas y lo almacenas ahí después lo vende y todas las misiones iban relacionadas con esto ahora pues no sé me gustaría por qué no un golpe que estuviera relacionado con esto y no sé creo que estaría bastante interesante ver cositas de este estilo en que te a que ya que a ver se realiza que le quede tampoco tantísimo tiempo y no es que lo juegue tantísima gente tampoco porque yo creo que ya el que te hace en un punto donde ya no tantísima gente los juega pero algo que vengo pidiendo de hace muchísimo tiempo es que me encantaría sí o sí ver más aeronaves más inclusive porque no helicópteros pero prefiero que los otros temas en segundo plano mostrar a ver más aviones de combate que ojo pueden valer bastante no importa pongan los más caros que el laser que la gente te los compra igual roxa pero queremos algo más de ese estilo otra cosa que me gustaría me encantaría muchísimo y está lo que se ha hablado ya tantas veces que te ha del dichoso dlc de policías y ladrones hoy ya estaba por instagram y creo que grand san alien subió un post donde estaban todos los autos de policía inclusive las motos también en una página especial donde podrías comprarlos o sea imagínate poder comprarte autos de policía y tenerlos en tu garaje y tal a que los pongan y si quieren que no le pongan tanta opción de por su personalización que es algo básico y yo creo que la gente igual estaría bastante feliz con poder tener precisamente estos autos de policía en nuestro garaje y poder rodear un poco inclusive dentro del juego porque te lo permite te compras el traje de policía y tal y te vas con el auto y puedes rodear con tu camión un poco porque no hacer el tonto está bien lo que nos gusta muchísima gente dentro de gta 5 online hacer el tonto con con los compas y eso es algo que de verdad que creo que se prestaría mucho para jugar con nuestros amigos y por qué no que un amigo se ponga un auto después del policía y hacen persecuciones y tal estaría muy bien en verdad algo y me recuerda muchísimo a precisamente eso no las lo que se hace el role play de repente que pruebe en una tienda y que se te pone de acuerdo con tus amigos en qué tienda y después que le das tanto tiempo para escapar y después luego le empiezan a perseguirnos a mí me gustaría algo así la verdad creo que era bastante interesante ver algo de este estilo en gta 5 online por qué no otras cosas que a mí me encantaría ver me encantaría y yo creo que estoy a esta altura un poco difícil porque está muy orientado hacia otro tipo de cosas muchas de lo criminal pero me encantaría que las los trabajos típicos que hay que son legales dentro de gta 5 se pudieran hacer no sé si recordarán quienes que te hacen andreas puede hacer bombero podría ser taxista podría ser un ciclo de policía también no sé por qué no estaría bien que si ya tenemos todo esto dentro del juego inclusive y algo que se me acaba de ocurrir por qué no también ser piloto de avión comercial están los aviones aquí y estar dentro del archivo del juego que se pueden utilizar porque no un poquitito de eso también como un trabajo dándole la posibilidad a la gente de hacer dinero legal no veo por qué todo tiene que ser bajo un negocio ilícito que ojo no lo veo mal porque al final gta está pensado para hacer cosas que en la vida real ni tú ni yo podemos hacer no podemos entrar una base militar y llevarnos un avión de este estilo hay muy poca gente que puede entrar a una base militar puede manejar un avión de este estilo pues sí lo hay hay muy poca gente que puede ser bomberos pues sí pero a mí me encantaría en algún punto de mi vida porque no vaya en el juego no creo que en la vida real pero vaya en el juego poder un día estar ahí con el cambio de bomberos y que me salgan misiones de ver a tal lugar y sabes puede ser un poco elaborado no tiene por qué ser algo tan tan fácil como eres que te hacen andreas y también lo pueden hacer fácil yo creo que muchísima gente le gustaría igual a mí me encantaría la verdad siento muy sincero que otras cosas me gustaría ya que estamos pasando por aquí y esto está siendo planeado la arena war metieron la arena war pusieron muchos vehículos de la arena war en su momento carísimo son pecha de carísimo los vehículos de la arena war y no tiene ningún tipo de utilidad pero ninguno y las actividades no las juega nadie por ende para los que no lo saben en la arena war hay un sistema de niveles aparte del que tenemos en el juego pero la arena war tiene su propio sistema de niveles de subidas y como también lo tiene el taller de los santos y con estas dichas recompensas se desbloquean cosas muy pero que muy buenas hay otros exclusivos que no se pueden comprar que sólo los puedes obtener ahí inclusive el auto alienígena que me atrevería a decir lo que no he visto solamente dos veces en toda mi vida en este juego hombre estaría bastante bien que lo pusieran incorporarán porque no una manera de que sea más entretenido el sistema de las actividades de la arena o otra manera de poder subirlas y desbloquear todas estas cosas que son exclusivas porque hay que decir las cosas cosas son bastante exclusivas y no se la ves a prácticamente nadie me voy a matar otro espectacular otra cosa que me gustaría pues me gustaría que el juego dejara de ser tan monótono me explico y esto pues ahí sí creo que ustedes me van a tener que ayudar un poco gta ha llegado un punto donde entramos básicamente y estarán de acuerdo conmigo la mayoría por lo menos lo que no lo que no hacen trucos y tal entramos la mayoría del tiempo a trabajar entras reabasteces negocios planificas golpes vendes y es un ciclo que se repite una y otra vez para conseguir dinero y con eso comprarte lo que te apetezca pueden ser desde armamento vehículos blindados como vehículos deportivos superautos etcétera y está bien ojo yo no lo veo mal porque al final gta volvíamos y decíamos en un simulador de la vida pero de cosas que no podemos hacer regularmente me metió al pejo sino casi no efectos pero me gustaría ver que el juego incorporase cosas más interesantes dentro de ok entro a gta y tengo más variedad de cosas para hacer por ejemplo cada cambio de semana yo entro al juego obligatoriamente para hacer los contrarrelox de la semana y es algo que me gusta pero hasta ahí eso me toma a mí dos minutos los contrarrelox de la semana ponte que el más difícil pues si me puede tomar un par de horas si me siento y tal para intentarlo pero hasta ahí sin más entonces me encantaría eso que rockstar incorporase un sistema en el que engancha a los jugadores más que ok de repente tienes aquí a la comunidad un mega rampa un cara cara un parkour lo que sea que si no tienes amigos es imposible porque literalmente es imposible pero me gustaría algo más que que rockstar incorporase algo más que nos permita engancharnos ojo y es algo que he dicho en muchos contrarrelox de la semana que me encanta hacerlo si ustedes lo saben me encantaría que rockstar implementara un sistema donde podamos ver la tabla de los mejores tiempos de cada contrarrelox de la semana con que con la intención de picarnos de estoy en el top mil estoy en el top dos mil estoy en el top cinco mil quiero mejorar y buscar mejores rutas alternativas que esto y que lo otro eso está bastante bien la verdad a mí me me agrada mucho esa idea de que rockstar y agregue algo que la comunidad la pique porque inclusive y me acuerdo clarísimo cuando salieron las carreras de ruedas descubiertas todo el mundo estaba corriendo las y a cada rato que salía nuevo récord mundial que estaba bugeadísimo que es cierto está súper bugeado pero me encantaría que hicieran algo así también porque no que cada vez que termina es una prueba te diga este es tu tiempo es tu posición después picar y tal y hombre que pague un poquito más también porque paga 100 mil una vez el contrarrelox normal que todos pueden hacer y después de eso solamente te da mil a ver para farmear es imposible con ese sistema yo creo que rockstar si no quiere que uno pueda hacerse millonario a punta de eso pero estaría bien la verdad por lo menos yo lo veo así y pues bueno no sé poquitas cosas más me gustaría armas que realmente funcionen porque actualmente tenemos unas armas que son un poco lamentables las últimas que han agregado principalmente son aún más lamentables todavía seguramente moriré en este paso por aquí pero si me gustaría algo de ese estilo sí pero nada no sé hay muchas ubicaciones que se te pones a pensar en gta que tienen algún tipo de historia o podría tener historia y no se utiliza y te voy a dar ejemplos rápidos antes de cerrar el vídeo porque porque hay muchas cosas que nos pueden llegar a ayudar a adentrarnos en una historia que se puede crear entonces me quito la policía tenemos primero el parque eólico que lo tenemos aquí al lado este parque eólico porque no imagínate una historia que vaya relacionado con con esto se puede hacer algo interesante si no puede que sea una historia muy aburrida pero puede serlo por acá arriba tenemos algo que a mucha gente le dejó le dejó intrigado y entre esos a mí aquí está toda la historia de los ovnis creo que es aquí o es acá no me acuerdo que es aquí todo el tema de los ovnis y tal hombre eso es algo que tiene muchísimo potencial inclusive en el chileard había un dibujo donde se hablaba como extraterrestres que esto y que lo otro y nunca pasó más en halloween nos metieron si todo el tema este de los ovnis un evento especial que acercaba ovni te abducen listo ya para un poco más que solamente eso pienso y considero yo por aquí tendríamos el observatorio que esta zona de aquí no se utiliza y podría ser otra vez vuelvo y repito pueden agregar alguna ubicación aquí donde podamos hacer algún tipo de golpe como por ejemplo y esto el ejemplo perfecto no recuerdo exactamente en donde está acá los laboratorios aquí hombre aquí hay hay un golpe y tal esto está bastante bien pero hay muchas zonas así que se puede utilizar ejemplo perfecto también el aeropuerto de trevor el aeropuerto de trevor no se utiliza nunca y estaría muy bien que porque no un negocio más más tranquilo más pasivo porque no donde pues compremos una propiedad aquí que será un mini aeropuerto donde puedes tener menos aeronaves que en en lo que vendría haciendo en la base militar o en el aeropuerto internacional de los santos porque no eso también se puede hacer hay muchas cosas que rockstar tiene al alcance de sus manos que no utiliza y no me gusta ver que no se utiliza inclusive esto esto hace rato lo comentaba con con gente este como una especie de observatorio bueno observatorio perdón una especie de auditorio al aire libre y tenemos también obviamente todo el tema de lo que vendrían siendo el estar esta zona aquí que es lo de hollywood no hay nada en el juego relacionado a esto lo único que nos pusieron fue una búsqueda del tesoro más lamentable que yo que sé porque eso fue lo que fue una búsqueda del tesoro súper lamentable y en el juego hay tantos vehículos de ciencia ficción que este que el otro que puedes incorporarlo en un dlc y por qué no que sea algo de ese estilo por qué no imagínense un segundo que tu personaje puede participar en una película y dicha película la vas grabando a medida que vas haciendo diferentes tomas y acciones porque no estaría muy chido pienso yo que no sé una toma de película de acción una carrera y te ponen en una situación que en el mundo libre no vives estaría bastante bien que te presten un auto otro estás que robar porque estamos hablando de gta entonces no necesitamos este auto para la película pero nadie se atreve a robarlo y no hay plata para comprarlo y tú dices bueno yo voy y lo robo y pagas en una misión te robas el auto lo guardas como si fuera una misión preliminar al final grabas la película hace ciertas acciones y se publica la película y cada vez que grabas la película te dan un millón de dólares de pago porque no estaría bastante interesante creo que es algo nuevo innovador en el juego no sé son cosas que se me ocurren un poco por encima que roxar debería utilizar que no utiliza esto también por ejemplo aquí hay una edificación gigante y no se utiliza es que hay muchas cosas así hay historias de camioneros que se podrían utilizar también porque ya tenemos camiones tenemos remolques y no se utilizan para absolutamente nada hay muchas cosas que están dentro del juego que no se utilizan que se les puede dar potencial pienso yo no sé en una percepción que tengo yo pero coménteme tu jugador que juega que te hace un online ya sea a diario un mes y un mes no por épocas que te gustaría que saliese en esta actualización de diciembre a ver si roxar en algún momento nos llega a escuchar y por lo menos yo estoy interesado en que les gustaría ver en el futuro de este juego así que bueno por mi parte esto es todo si les ha gustado un buen like comentar suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao